Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes, te olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Podré vivir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mate la curiosidad Puedes negar que hay más gente en los dos Pero en el fondo tú ya sabes